¡Vamos! Que no comprendo y veo tormento Te vas y bien y siento antojado Te tengo Quisiera Quisiera Que alguna vez Me lo dicho ¡Vamos! 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 Si yo no soy lo que tú habías soñado Y aún no sé si he sido yo, ya no fue mi amor Y lo que sientes, a ver si de una vez me aclaró Olícate Si yo no soy lo que tú habías soñado Y lo que sientes, a ver si de una vez me aclaró Y si me quieres, quédate para siempre Olícate Si yo no soy lo que tú habías soñado Y aún no sé si he sido yo, ya no fue mi amor Y lo que sientes, a ver si de una vez me aclaró Olícate Si yo no soy lo que tú habías soñado Y lo que sientes, a ver si de una vez me aclaró Y si me quieres, quédate para siempre ¡Vámonos compa! Los más recientes de Ciclones en Arroyo con Cariño ¡Vámonos compa! 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 De esas tres que van pasando tu alrededor ¡Vámonos compa! ¡Vámonos compa! ¡Vámonos compa! Yo me voy Pa' la barranca Su bro, su hijo de arroz Yo pensé Mi orecha baja Tu mujer Me acuerdo en dos Te puse a mar A una mujer Con la ilusión de amar Ok, ya que escuchamos esto Se llama nada menos Y nada más que Con eso continuamos Los más nuevos ciclones del arroyo Besando la cruz Oye mamacita Y venga Se me chula De qué sirve De qué creer Con todo el corazón De qué sirve Tener El deber Respetando Con el amor Con mi todo Eras tú No por nadie Con el amor Si tú Eras por mí Y besando La cruz Te lo puedo curar Tú eras el sol Pero sin la luz Te me ilumbró Oscuridad Hoy estoy Por tu traición Me voy lejos De aquel Donde puedo olvidar ¿De qué sirve De qué sirve Si tu luz Yo perdí Y no encuentro La paz Tu eras el sol Pero sin la luz Pero sin la luz Te lo puedo curar Te lo puedo curar Te lo puedo curar Oye esto Por tu traición Me voy lejos Lejos De oye ¿Dónde puedo olvidar De qué sirve ¿De qué sirve Por ese rito La vida entera La vida entera Yo te la entregué Es cierto Muy cierto No me la pediste 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 Te lo Ojivo No me la pediste Yo te lo No me la pediste La vida entera yo te la entregué Es cierto o cierto, no me la pediste No me robaron tus ojos, el caso está que hoy la tienes No me castigues, te prende Ojos que no ven, corazón que no siente Que más te puedo prever, chiquitita Si no dependo de mí Dependo de tus caprichos Ya no me hagas más sufrir Que más te puedo prever, chiquitita Si tienes todo, todo de mí Estoy como esta botella vacía Yo toda me ha de mí Vámonos, compa, aquí está también grabación de ciclones Vámonos Amor, qué voy a hacer, qué voy a hacer sin ti Cuando te vayas ¿Cómo podría vivir cuando no estés de ti? Cuando te vayas Me dices que te vas Y yo no sé por qué Tú me abandonas Que culpa tengo yo De amar y de mí Amor, perdona Es que no volvó ¿Por qué te vas a ir? Precisamente yo ahora Empiezo a ser feliz, te cubriré De amarte todo el día, amor y perdona Si amarte todo el día, por lo que es desde hoy Ya no te amaré, tan solo te enteraré Pero no te iré, si así lo quieres tú No me sabía Te espero por guapo Porque te vas a ir, precisamente ahora Empiezo a ser feliz, te cubriré De amarte todo el día, amor y perdona Si amarte todo el día, entonces desde hoy Ya no te amaré, tan solo te enteraré Como tú y tú, si así lo quieres tú Comenzaré a amarte Oros compás, se llama cuando te vayas Nada menos y nada más que Domingo Corrales Domingo Corrales montaba caballo Cuidaba sus propiedades Era hombre ranchero, de mucho dinero De aquellos hombres caballero Tenía cinco establos, bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso temprano, bajaba caballero Perdimos en sus terrenos Se te va, gordo Pero las mujeres Fueron su desgraciado Fueron su desgraciado Domingo Corrales Domingo Corrales Andaba borracho La fiesta se salaba Rallando el caballo Rallando el caballo Frente de la plaza La gente se amontó La reina del pueblo Llamaba a perder Al verlo Me había cruzado Y su porro parla Con pistola en mano De nancas De su caballo Pero en un parque Con pistola en general Con discusión Con disculpadas Con disculpadas Con disculpadas Con disculpadas electromagnetic Y su porro parla Con disculpadas ConACчно Se fueron rodando, rodando y rodando Todos se metieron con todo el caballo ¿Dónde quedó todo el amor que me curaste? ¿Dónde, quiero saber, me está muriendo el amor? Fatalidad, llegaste a mí sin rezar Nunca, nunca creí que tú te harías dar Pero así fue, mi mundo ha sido la vida Mi Dios, ventura, mi vida Sé que olvidar, no es lo que no es fácil Yo hace feliz, yo he de sufrir y no es tarde Música Fatalidad, llegaste a mí sin rezar Nunca, nunca creí que tú te harías darme Pero así fue, mi mundo ha sido la vida Mi Dios, ventura, mi vida Sé que olvidar, no es lo que no es fácil No hace feliz, yo he de sufrir y no es tarde Música ¡Oh, bárbaro! Aquí está, se llama ¿Dónde quedó? Le escuchamos, señor de la rueda Libro de los Dioses ¡Para usted! Música En el libro los Dioses escribieron Las cosas malas y las buenas que vendrán Destino por nombre le pusieron Y la vida y el mal ensayó Aunque quieras escapar del viejo libro Las cosas malas que hay escritas para ti Pero en cambio, si el destino te condena Entre penas se vivirá Quieras o no serás juzgar Por eso no serás juzgar Por eso no serás juzgar Por eso no serás juzgar Y sin credencia castigar Por haberme bajado Yo quisiera borrarle con el libro Las cosas malas que hay escritas para ti Y las buenas que vendrán Y las buenas que vendrán Con las que hoy yo paro Como traba del perdón Con sin pensar Y sin sentirte dir Quieras o no pica Serás juzgada Y si el destino te puede estar Y si el destino te había escritas para ti Por eso no serás juzgar Yo quisiera borrar del viejo libro Las cosas malas que hay escritas para ti Y la buena sabiduría con las que hoy yo paraba Como traba del perdón que sin pensar y sin sentirte Y la buena sabiduría con las que hoy yo paraba Como traba del perdón que sin pensar y sin sentirte Pero no libran los dioses escribiendo Y la buena sabiduría con las que hoy yo paraba Trabaja a rendir mayormente si está enamorado Si no son buenos no puede vivir Ay que mancha tan negra que es la pobreza Ok amigos, amigas, 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 amigas Ahí está la música que ustedes quieran echarle ganas a Grito Casillas con ganas A ver el bajo, a ver el bajo, a ver el bajo Y en el momento le contestan ellas Borracho indecente tiene el mal vivir Ay que mancha tan negra que es la pobreza Cuando enricores hablan de amores con vergüenza y toro le dicen que sí Ay después se platican entre ellas Ni hablaron julano le corresponde Ay que mancha tan negra que es la pobreza Estos son los versos de la mancha que nadie se ofenda Ni voy a decir porque el rico hace menos al pobre Si no el pobre rico no puede vivir Ay que mancha tan negra que es la pobreza La primera en un 7 de mayo Soñé que estaba en tus brazos Y con tan brillante luna me enamoré yo de ti A chingado por donde agarraste compadre Chaparrita de mi vida Cuanto he sufrido por ti A ver, báilale compadre Ahí tú también báilale Yo me cansé de dar vueltas Y a la esperanza perdí En tu casa lo supieron Tu mamá lo malició Nos fallaron platicando Si estamos juntos los dos El que no es vago ¿Te emociaste compadre? ¿Descansaste? ¿Descansaste? ¿No? Socorrito de mi vida Presente tengo tu voz No he perdido la esperanza De estar juntitos No he perdido la esperanza No he perdido la esperanza Es el de Venus Y con tan brillante luna Ven a enamoré yo de ti Socorrito de mi vida Cuanto he sufrido por ti Yo me cansé de dar vueltas Y a la esperanza perdí Y ahora que está pavimentado ya En tu casa lo supieron Tu mamá lo malició Nos fallaron platicando Sentados juntos los dos Socorrito de mi vida Presente tengo tu voz No he perdido la esperanza De estar juntitos Amor Amor Música Sentimiento, con sol, buscar tu madre Tus ojitos, hoy estando, un poco antes de un dano un arte Oí que dejé llorando, y media vuelta, y dije adiós A la hora, la oí que está, y está bien sin llorar Y tú, ¿en dónde estarás, sufriendo, ojitos sin mí? Y yo, ya no tenés, no tenés, no tenés, ya no tenés Y yo, ya no tenés Y yo, ya no tenés, no tenés, ya 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 Y yo deseando tener lo que ayer crees y tú me no estabas sufriendo casos así Y yo deseando tener lo que ayer crees y tú me estabas sufriendo casos así Para que no me olvides y me recuerdes cuando es el reno han sido mis caricias Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños Y yo deseando tener lo que ayer crees y tú me estabas sufriendo casos así Y yo deseando tener lo que ayer crees y tú me estabas sufriendo casos así Nos dos gracias a los recuerdos para que no me olvides Ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dedicas un beso que no me olvides Si me dedicas un beso que no me olvides Sé que cada día miras donde quedan Para que no nos olvide Y nuestro amor llegue a ser eterno Conter en las distancias Y detener más tiempo el viento Para que no nos olvide Ni siquiera el momento Y si no nos olvide Gracias al recuerdo Para que no nos olvide Ni siquiera el momento Y sigamos unidos los dos Para que no nos olvide Y vengase mi chula Aquí está esa canción Lo pegaba un licenciado Y sentaron muy valiente Lo mataron por la espalda Nunca pudieron defender Porque el pecho se afastaba Donde que era con su grande Puso todas las fronteras Por los americanos Lo mismo entraba por Texas Que por avión la chica Y soñar en California Porque Pedro Y soñar en la chica Y soñar en la chica Y mataron por la espalda Y mataron a su jefe 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 Tus amigos te recordarán por si Porque fuiste gran amigo Si no lo vencabas La leyenda del titano y de su gente Con lo fuerte de Avilés se ha perdido ¡Ahí te va, Carles! Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los que se han reinado Con lo albino se pasaba por Sonora Fui amigo de los montes y los partidos De Cruz Frías y del Güero compañero Porque Pedro siempre fue un hombre sincero ¡Gitano! 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 Amigos se recordaron por siempre Porque fuiste y gran amigo Si no hubiese Chiquitita ¿Por qué te haces tanto a sufrir? Si yo nunca te he negado Si yo nunca te he negado Mi pobre corazón ¿Por qué? Dudas de mi amor Si no hubo nunca te he negado Si no hubo nunca te he negado Es amarte más de más Olvidar mi chiquitita Chiquitita Mamacita Me está matando ¿Por qué? ¿Por qué? Si no hubo nunca te he negado Unidad me he negado Unidad me he negado Bueno Jumbo para todos los que andan bien adoloridos Aquí está esta canción Se llama Chiquitita Oye Oye Hey mamacita Chiquitita Te juro que no te vi en serio 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 Es inútil que trates de buscar Unidad me he negado Unidad me he negado No te vi en serio Jumbo de afectar No me he negado Que me jures Que me jures Que me jures Y ve en el ilder de hearing Que me jures Que me jures Y ve en el ilder de hearing Que me jures Vamos compadre, vamos a ver bien lo nuevo de Cicronos Producción 2012 Seguimos Vamos compadre, un, dos Mucho cariño Yeah Yo no busco un amor, cuando se enfrenta a la soledad Que eso ya despierto, cierra sus ojos a la realidad Quien es de todo feliz, no paso alguna noche sin dormir por un amor Alguna ilusión Y él no estrecha una mano, cuando le ofrecen algo más que amistad Que eso ya despierto jamás, una carta de amor que no se atreve a mandar Que eso ya despierto, cierra sus ojos a la verdad No tuvo un romance, en un ritmo, en un lugar Y aún bajo el mando, en la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan dos días y que el cielo se nuble Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan dos días y que el cielo se cumple Mucho cariño Mucho cariño Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan dos días y que el cielo se nuble Tarde o temprano hay una razón para abrir tu corazón Ok a todos ustedes Por todo su apoyo, por todo su amor, de verdad, gracias Por los bendigas Ahora es éxito grande de los ciclones del arroyo Se llama Clara de Serenata Y esta noche nos paseamos Y a ver quién se pone el brinco mamacita Véngase Salud a la gorrita más chula del mundo, compadre Esta noche nos paseamos A ver quién se pone el brinco mamacita Más segunda voz monitor, me pese, subele por favor Yo no le he de bueno, güey, sinle cualquier hermano me dejo Esta noche la dedico para llevar tu infancia Si a él Viva hacia el río, compadre Música Música Venga, gata Música Traigo bastantes cartuchos para perder o ganar Música Saludos para mi copa canales, oiga Música Y porque te estoy amando, lábido, mi hombre, titán Música Para que salgas con otro, pediría a Dios que me muera Que me muera o que me maten pa' que te puedas pasear Música 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 Y el trozo en el mundo viva te de amar y te de amar Música Música Triguel y hermosa mi corazón se encuentra triste Música Porque no sabe si en algún día le correspondo Música Yo te aseguro, Triguel y hermosa, no hay hasta otro hombre Música Que te quiero, Triguel y hermosa, no hay hasta otro hombre Que te quiero, Triguel y hermosa, no hay hasta otro hombre Que te quiero, Triguel y hermosa, no hay hasta otro hombre Que te quiero, Triguel y hermosa, no hay hasta otro hombre Música Con la esperanza, Triguel y hermosa, yo te he querido Música Música Con la esperanza, Triguel y hermosa, yo te he querido Con la esperanza, Triguel y hermosa, yo te he querido Con la esperanza, Triguel y hermosa, yo te he querido Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza que algún día nos premiará Ahí lo voy a acompañar con su clica, compadre, saludos especiales, échale ganas, ¡cuadrante! ¡Guchachos! Con la esperanza triga y hermosa, yo te he querido Con la esperanza triga y hermosa, yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza que algún día nos premiará